En la eternidad, tu gobierna por la autoridad, el tramo se levantará a siempre proclamar. Tuyo es el poder Jesús, tuya la gloria es. Tuyo es el dominio, Señor, tuya la gloria es. Tuyo es el dominio, Señor, tuya la gloria es. Con castilla, en la eternidad, tuya la gloria es. Con tu alabanza, loca eterna, me desjuzgo de bien. Mi confianza siempre en ti, por ver. 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 Con castilla, en la eternidad, me desjuzgo de bien. Mi confianza siempre en ti, por ver. 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 Aleluya.